Yo chica, te ves buena, ahora me llaman, el flaquito de swing, a todas las voy a matar. Baby, mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un rito, baby, mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen. Oye Miguel, v닐�elo mujer, no te cansen, los hombres quieren otra vez. Dile a lo mujer, no te canses, los hombres quieren otra vez Dile a lo mujer, no te canses, los hombres quieren otra vez Cuando lo mueves pa' tú, lo mueves pa' allá, mira tú a la sombra, a ti te quieren agarrar Detrás de ti, mira, hay más de mí, pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar labia y hacer la piel, para un pedacito poder conseguir, para un pedacito poder conseguir Yo, boy baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un riento Boy baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen Dile a lo mujer, no te canses, los hombres quieren otra vez Dile a lo mujer, no te canses, los hombres quieren otra vez Cuando empiezas a bailar no me quedo bailando, mira las manos me empiezan a picar Cuando miro tu cuerpo, empiezo a escuchar, pero con todos tendré que pelear Porque hay una fila larga que te quieren tocar Los hombres a ti no te paran de llamar, los hombres a ti no te paran de llamar Yo, yo, boy baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un riento Oye, me guiar, dime a lo mujer, no te canses, los hombres quieren otra vez Dile a lo mujer, no te canses, los hombres quieren otra vez Dile a lo mujer, no te canses, los hombres quieren otra vez Mueves pa' ti, la mueves pa' allá, yo chica Mueves pa' ti, la mueves pa' allá, te ves buena Mueves pa' ti, la mueves pa' allá, ahora me llaman El flaquito del fuego, la mueves pa' allá, yo a la voy a matar ¡Chambo! Cuentos de la Cripta